Simplificar radicales. Vamos a suponer que ponen raíz doceava de 2 elevado a 3. ¿Cómo se puede simplificar esto? Yo lo puedo expresar como una potencia. ¿Vale? Y ahora puedo simplificar esta fracción. ¿Cómo sería esta fracción simplificada? ¿Cómo? No, el doceava se puede simplificar. ¿Cómo se simplifica? Bueno, simplificar fracciones. Hay que buscar un número entre el que se pueda dividir 3 y 12. Normalmente, el máximo común divisor. El máximo común divisor de 3 y 12 es 3. 3 entre 3, 1. Y 2 entre 3, 4. Esto es un cuarto. Y luego lo podemos volver a expresar como un radical. Raíz cuarta de 2 elevado a 1, que es 2. Entonces, el objetivo, Raquel, es que tú pases de aquí a aquí sin tener que escribir todo esto. Solo tienes que mirar que esto es 3 partido 12. Y simplificar. Es decir, dividir los dos números entre el máximo común divisor. ¿Qué pasa si aquí pone un número? Lo tengo que factorizar. 64 es 2 elevado a 6. ¿Vale? Y ahora, si yo lo expreso en forma de potencia, esto sería 6 partido 3. 6 partido 3, ¿cuánto es? 6 partido 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 6 partido 3? ¿Cuánto? 6 entre 3 es 3. Raíz cuadrada 81. ¿Cuánto es? 81. Si lo factorizas, es 3 elevado a 4. Y cuando aquí no hay nada, es como si hubiera un 2. Esto es. 3 elevado a 4 medios. 4 medios, ¿cuánto es? 2. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 9.